Música La cumbia de mi tierra es una inspiración La cumbia de mi tierra es una inspiración Que nació en la sierra, a ver el corazón Que nació en la sierra, a ver el corazón Es por eso que baila, baila, baila morena Baila la cumbia de mi tierra es por eso que baila, baila, baila morena Baila la cumbia de mi tierra Música 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 La cumbia de mi tierra es una inspiración La cumbia de mi tierra es una inspiración Que nació en la sierra, a ver el corazón Que nació en la sierra, a ver el corazón Es por eso que baila, baila, baila morena Baila la cumbia de mi tierra es por eso que baila, baila, baila morena Baila la cumbia de mi tierra es una inspiración